Bienvenido, bienvenida al vídeo de retos de la unidad 3 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo. Para completar tu trabajo en la tercera unidad del curso, en este vídeo te proponemos nuevos retos que te servirán para asegurar la consecución de los objetivos de partida. En el primer reto de esta unidad, te pedimos que realices un análisis de la situación actual del PLE de una organización educativa, que reflexiones sobre cómo debería ser su PLE ideal y qué se debería hacer para conseguirlo. Como segundo reto de esta tercera unidad, te proponemos que realices una investigación sobre la presencia en redes sociales de una organización educativa. Se trata de identificar los perfiles que dispone en diferentes servicios de redes sociales y valorar la actividad que tiene en los mismos. Frecuencia de actualizaciones, seguidores, uso de hashtag, interacción con usuarios, uso de contenidos propios, adecuada curación de contenidos. Finalmente, para compartir tus conclusiones de ambos retos, te invitamos a hacerlo a través de redes sociales. Adelante con estos dos retos y nos vemos en la siguiente unidad. ¡Gracias! ¡Gracias!